Música El día de hoy en la comuna de Rancagua se han generado diversos delitos o Acreno ha tomado conocimiento de diversos delitos que han afectado a entidades públicas de la comuna directamente se mantuvo un procedimiento en el cual se vio involucrado directamente la Seremía de Justicia en donde sujetos desconocidos durante el transcurso de la noche y por motivo de la mecánica ya se conoce de cómo se generó el ingreso de estos sujetos al interior del inmueble una vez que esto se encontraba en el interior sustrajeron desde el interior del establecimiento 6 computadores posteriormente se recibió un llamado telefónico de la Subsecretaría de Desarrollo en donde sujetos desconocidos también durante el servicio durante el fin de semana ingresaron al establecimiento a través del uso de la fuerza forzando la reja de acceso y la puerta principal desde donde se trajeron especies tecnológicas específicamente un datachorro y como último se contuvo un procedimiento en donde se vio afectado el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Géneos en donde sujetos desconocidos aplicando la misma dinámica y el mismo operandi saltan la reja del establecimiento, hacen un corte de luz y posteriormente, forzando la puerta del acceso, hacen ingresos y sustraen desde el interior 6 computadores esta dinámica se llena es cierto nosotros ya hemos establecido que hay mecánicas similares no hemos podido establecer hasta el momento el paradero de los individuos ni tampoco que se trate de uno, o de decir, de un individuo o una banda que esté comprometiendo este tipo de héroe no tanto se están haciendo las diligencias con la finalidad de declarar eso lo ha hecho ocurriendo ¡Suscríbete al canal!